Escandalosa es mi vida, escandalosa de Dios Quieres hacer mi vida, todo me salve mal Escandalosa es mi vida, escandalosa de Dios Tengo ganas de ahogarme en el mundo Llevo más, te riste tu pata En mi bolsillo no me queda plata Mi novia, y yo de mi casa Hasta el perro a mi me recasa en el banco Me cancelaron la cuenta Solo queda mi cuerpo, lo pongo en mente Así se soco en su pata, su cuerpo va en la teta Dame lo que quieras No tengo dinero, no tengo amigos Tampoco tengo amor, no hay quien me comprenda Ay que pena que pena, ay que pena que doy Vivo una condena, no puedo salir de ir Escandalosa es mi vida, escandalosa de Dios Escandalosa es mi vida, escandalosa de Dios Escandalosa es mi vida, escandalosa de Dios Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo Pero encuentro una salida, que mi vida está perdida Yo no sé qué haré, yo no sé pa' dónde iré Pasar dos días no veo cambio, la rutina me está matando Yo no sé qué haré, yo no sé pa' dónde iré Mi vida es fuerte, tengo dinero Yo tengo amigos, tampoco tengo amor No hay que me comprenda, ay qué pena que vea Ay qué pena que doy, pido una condena No puedo salir de ella Escandalosa es mi vida, escandalosa es mi vida Si quieres hacer mi vida, todo me sale más Escandalosa es mi vida, escandalosa es mi vida Sin nunca me voy a ahogar, nunca es todo Pa' afuera, pa' la calle, como dice Mano vacía, soy un calavera, nunca he visto la cosa Pa' afuera, pa' afuera, pa' la calle, como dice No hay más, escandalosa es mi vida, escandalosa No hay más, escandalosa es mi vida, no hay más No hay más, escandalosa es mi vida, no hay más EY, 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 EY Ay, qué dolor, eh, mi corazón con mi sanguíma, eh, el vino libre.